... ...y pasamos a la final, fue un grupito entre viejos y jóvenes... ...y gustó mucho... ...después tuvimos, hicimos el saquebola... ...que fue un pelotazo... ...segundo premio... ...segundo premio, que además con la letra de... ...bueno, de Pepe León, de Antonio Lázaro, de Juan Carlos Lázaro... ...hicimos un grupito muy gracioso también... ...que estuvo ahí, que tú lo sabes, que estuvo en la final y gustó mucho... ...después tuvimos, hicimos los Gorfos del Persicola... ...los Gorfos del Persicola... ...y cuando fue la guerra del Gorfo, que también tuvimos la final... ...tuvimos un grupito también, una mezcla de veteranos y jóvenes... ...tuvimos también el tercer premio con los cintos... ...y el tipo fue, la calle gustó cantidad porque era... ...un tipo muy vistoso, a los niños les gustó, bueno... ...hicimos a Farto Rojo, que ahí fue cuando ya, por Jorge Real... ...capitano conocido en Málaga, capitano... ...fue el primer año que celebramos nosotros... ...que ahí ya, iba a ir tocando la caja... ...y su cuerpo le pide marcha... ...y su cuerpo le pide marcha... ...que habrá visto el novio nuevo que tiene ahora... ...con esos pelos, el payasor Ronald McDonald... ...el... ...los machistas... ...los machistas, todas las mujeres están iguales... ...en el año 99... ...y después... ...pues 2000, la hora golfa... ...la hora golfa... ...los boquerones en vinagre... ...que más... ...los superhéroes, pues en triunfo... ...después descansamos un añito... ...volvimos con... ...los galácticos... ...después la ley de la botella... ...el día... ...estoy enamorado... ...de ti... ...pero muy enamorado... ...de ti... ...mucho, mucho enamorado... ...para papá... ...mucho, mucho enamorado... Para papá, enamorado de ti, de ti, de ti, ¡atácame león! Soy maricón, maricón de España. ¡Suscríbete al canal!